Y me honra en presentarles a Rómeles Carriola, el es historiador, él está con nosotros porque pasó el mes de la patria, profesor, y seguimos en ese debate que no tenemos claro nuestro movimiento o cómo fue ese movimiento del 3 de noviembre de 1903. Voy a tener más adelante a Julio Linares, un poco seguidor de lo que Gasteazoro llama la historia blanca, la leyenda blanca, y estuve el viernes pasado al profesor Beluche, un representante de la llamada leyenda negra. Usted es un ecléctico en todo esto. Sí. ¿Y por qué nosotros no tenemos una historia definitiva de lo ocurrido el 3 de noviembre de 1903? Lo primero, agradezco estar con ustedes aquí en este programa y que me den la oportunidad de mencionar fechas, sino de tratar de conversar un poco, que eso es lo importante. Y además de conversar el debate. El debate es bueno, el debate no es pugna. A veces confundimos el debate con el debate político y no es así. Este es un debate cultural y un debate que ayuda a la sociedad y a la cultura nacional y al hombre intelectual preparado como al hombre común de la calle. Entonces, la historia de Panamá tiene unas características muy propias. Nosotros, el siglo de la colonia está por estudiar, desde la llegada de los primeros españoles a América. El siglo XIX, que va desde 1821 a 1903... Es un misterio total. Es un misterio total. Y del 3 aún, es una fecha polémica, contradictoria, donde hay ideas e interpretaciones encontradas. Y el hecho tal, que le menciono, las interpretaciones de la historia en función de educación, todavía estamos utilizando los modelos de la historia de interpretación del Compendio de Sosa y Arce de 1919. Y no hemos superado la historia narrativa, la historia de cuentos, incluso la historia hasta de novelas. Incluso, yo estuve al profesor Carlos Fitzgerald y a mí, el libro de texto, por ejemplo, de primer año, todo en la época precolombina son dos párrafos. Cuando Panamá tuvo una riqueza precolombina importante también. Sí, bueno, eso se debe al hecho de las reformas, que creo que no han sido reformas, han sido parches que se han hecho a la historia. Y sobre todo el hecho de que un país no elimina su historia, como el hecho que sucedió que eliminaron la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, cuando se cumplía 100 años de la inauguración del canal y 50 años de la gesta del 9 de enero del 64. Si queremos analizar la historia, comprender nuestra vida, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra educación, ¿cómo vamos a eliminar parte de nuestra historia? Ahí es donde también reside el problema. O sea, los textos de educación de las escuelas secundarias aún siguen el modelo, y lo reitero, del Compendio Historia de Panamá de 1919. Pero la historia de Panamá, por ejemplo, solamente se estudia en el primer año de secundaria, ahora se llama séptimo año, séptimo grado. En la actualidad, bueno, se estudia cívica en tercer año. ¿En tercer año? Historia moderna y contemporánea en cuarto año. Está lógica y filosofía en quinto y en sexto año. Y en la actualidad hay una materia que se introdujo, que es Historia de Panamá II, que reemplaza relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Es decir, y es la historia panameña del siglo XX. Y parte del siglo XIX. Profesor, usted hoy tiene un artículo sobre el rol del periodismo en la gesta del 3 de noviembre de 1903. Exacto. Comparativamente, usted habla de las presiones que sufrieron los periodistas en ese entonces. Bueno, lo primero que le puedo decir es que, y agradezco que haya traído el tema. Oiga, porque dicen siempre, y usted como historiador puede reafirmar esa frase, que el periodismo es el primer borrador de la historia. Sí, si queremos conocer la historia tenemos que ir a los diarios. Tenemos que ir a los diarios del siglo XIX. Y me agrada que haya hecho esa pregunta porque hoy publico un trabajo que se llama Los periodistas del siglo XIX, Los periodistas insurgentes. Y utilizo ese título de insurgente porque no eran solo periodistas que escribían, sino eran periodistas que estaban en la diaria lucha. José Sacroguís Mendoza, que participó en la guerra civil de los mil días y fue herido. Fallece en la década del 30, pobre, abandonado y sin un solo centavo. Y todos los otros periodistas, León Azoto, que recibió una golpiza y muere posteriormente por sus acciones beligerantes. Eran periodistas que estaban inmersos en estudiar la realidad social y la realidad política de Panamá. Pero en la práctica de su vida jamás le llegaron a sufructuar los beneficios de su lucha. O sea, todos los periodistas del siglo XIX que lo alcanza la república y que construyen la república, ninguno de ellos es considerado en una posición importante de orientación en la cultura, en la educación. Y nada, todos mueren absolutamente pobres. Periodistas que, ejemplo, José Sacroguís Mendoza, uno de los directores del periódico El Lápiz, que tuvo una gran tradición y él es autonomista. Él se plantea la independencia de Panamá, de Colombia, mucho antes del 3 de noviembre. Incluso va a la Guerra Civil de los Mil Días, que es de 1899 al año de 1902. Entonces, tenemos una personalidad que tiene las siguientes características. Es un intelectual, a pesar de que no haya asistido a una universidad. Tiene conocimientos de historia, redactaba muy bien, se expresaba en sus comunicados excelentemente bien. Pero tiene también esa característica de que va al combate y él participa en el combate del Puente Calidonia. En el principio de 1900, entre junio y julio, que es ese combate, y es herido. Y después de ser herido, en ese combate, que se firma una amnistía, él vuelve otra vez al periodismo y después va otra vez a la segunda fase de la Guerra Civil de los Mil Días. Pero, digo, eso es característico del hombre del 19. Es decir, Bayron muere peleando por la independencia de Grecia. Y eran gente, escritores, eran gente de acción, como usted lo acaba de decir. Sí, pero lo importante de todo esto es que, yo lo he reiterado anteriormente en otras ocasiones, nosotros tenemos una costumbre, y considero que es una costumbre muy negativa. ¿Y en qué reside esa costumbre? En que caracterizar al hombre panameño con adjetivos totalmente negativos. Y esos adjetivos negativos van a la prensa, van al hombre común, van al político. Si un político es malo, todos los otros son malos, y toda la sociedad panameña es mala. Yo también he tenido experiencias dictando clases en universidades. Yo le pregunto, en la clase de historia, denme las características del hombre panameño. Panameño, irresponsable, pendenciero, ladrón. Y todos los adjetivos pueden lograr como 15 o 20, y todos son absolutamente negativos. ¿Y qué es lo que sucede con adjetivar, si pudiéramos utilizar esa palabra, al hombre panameño? Es que el hombre panameño no va a creer ni siquiera en sí mismo, ni siquiera va a creer en la sociedad. O sea, ahí es donde, primero, es uno de los grandes problemas del panameño. Profesor, y esta es una pregunta que yo siempre trato de hacer, y muy poca gente la puede responder con... Si usted tuviese que escoger un padre de la patria, ¿a quién escogería? Si yo tuviese que escoger un padre de la patria, yo no escogería a uno. Yo escogería a varios. Y ahora mismo, no sé si hay tiempo, pero lo podría justificar con datos concretos. Uno de los padres de la patria, justo a Rosemena. Crea el Estado Federal, empieza a plantearse... El germen de la independencia panameña. Entonces, porque justo a Rosemena se ve en un conflicto. No puedes llevar a cabo un proceso de independencia, pero entonces se plantea una posición intermedia. O sea, construir el Estado Federal de Panamá. Victoriano Lorenzo, el hombre olvidado. A partir de que él lo fusilan en las bóvedas, el nombre de él se borra totalmente en la historia. Y las teorías conservadoras eran que él era maleante. Ahora volvemos otra vez al objetivo. Pero un antecesor suyo en la revista Lotería, Jorge Conte Porras, incluso tiene un libro denigrando la figura de Victoriano Lorenzo. No, no, él fue un gran admirador de Lorenzo. Le digo porque él fue el que me introdujo en el estudio de la guerra civil de los mil días. Él tiene un libro de Victoriano Lorenzo y todos sus escritos en defensa de Victoriano Lorenzo. Él no tiene esa posición negativa frente a Lorenzo. Porque es alguien que la historia relegó hasta que la rescataron los grupos cristianos. Bueno, lo que sucedió con Lorenzo es que Lorenzo era miembro del Partido Liberal y él va a la guerra. Cuando Porras se va al exilio, después de la rota del puente Calidonia, Lorenzo agarra unas armas y se las lleva a la finca de él del cacao. Y los soldados conservadores intervienen en la finca, queman los ranchos, violan a las mujeres. Y Lorenzo, entonces, cuando se entera de eso, los mismos campesinos le dicen, nosotros te vamos a declarar nuestro líder para que tú luches por la... No se planteaba exactamente la independencia. Lo que se planteaba en ese momento era la liberación de los diezmos y los impuestos a los campesinos y la represión que el ejército conservador llevaba a la población indígena. Y de ahí, Lorenzo, que era una persona estudiada, había sido formado por los curas jesuitas. Mujeres jesuitas, sí. Incluso era sacristán, había sido sacristán en una iglesia. Y su formación fue una formación... Sí, lo escrito por Román O. H. Jurado, de novelado en... Sí, entonces, tenemos a Victoriano Lorenzo una personalidad, un campesino, que lleva a cabo una lucha de guerrillas en Panamá prácticamente por un año. Hasta que posteriormente, en el año siguiente, 1901 aproximadamente, se reactiva otra vez el ejército liberal, que viene aproximadamente entre 1500 hombres de Colombia, dirigidos por Benjamín Herrera. Entonces, él se incorpora a esa lucha y por hasta regresa otra vez del exilio, se compacta un partido liberal enérgico, un partido liberal con unas características muy interesantes. Primero vienen los soldados colombianos, expertos, curtidos de las guerras civiles en Colombia, y nos encontramos entonces con una sociedad panameña donde es el campesino que se incorpora, que no tiene experiencia militar frente a eso. Y sin embargo, los liberales logran derrotar a todo el ejército conservador en todo el interior. Y solo faltaba algo, faltaba algo nada más. Era que se tomaran la ciudad de Panamá y los Estados Unidos intervienen utilizando el Tratado de 1846, Mayarino-Bilden, donde dicen lo siguiente. Si ustedes intervienen, perdón, si ustedes se toman la ciudad, nosotros vamos a intervenir para garantizar el libre tránsito de la victoria de Ciudad Neca. Pero aquí hay una cosa muy, muy interesante. Es el hecho de que, ¿por qué no lo hicieron en la primera campaña de la guerra civil de los mil días? O sea, ellos permitieron que el combate se diera en el puente de Calidonia. Que era el suburbio de la ciudad. Entonces, sí, es lo que es la Plaza Cinco de Mayo. Murieron 600 soldados campesinos y no hay una sola placa. Y esto es para las autoridades. Ahí está Gandhi. Recojan el mensaje que les doy. La plaza de los mil días es donde está la estatua de Gandhi. Sí, donde está la estatua de Gandhi. Y en unas condiciones totalmente deprimentes. No hay una sola placa. Y esto es para las autoridades correspondientes y para los diputados y las personas que tienen que hacer algo con respecto a esto. Yo lo puedo decir. Yo puedo dar un millón de recomendaciones, pero al final de cuentas esas recomendaciones van a la basura. Ni siquiera que se declaró que la batalla de la negra vía se iba a tener un monumento. Se ha hecho. Y esa ley es de hace muchos años. Profesor, desgraciadamente el tiempo nos está comiendo. Pero ¿por qué nos come el tiempo? Hombre, porque tenemos demasiado que contar usted y yo. Le invito a que nos acompañe el otro viernes y estemos siguiendo descifrando la historia. Cómo no. Así es. Lupe. Gracias.